Si eres una persona que le interesa el coaching y llevar su vida al siguiente nivel, pero con bienestar, propósito y realización, haciendo la diferencia en la vida de los demás, llegaste al lugar indicado. Con este curso de introducción al coaching de transformación que hemos puesto a tu disposición de manera totalmente gratuita, podrás darte cuenta de lo que se trata el coaching y del verdadero poder que tiene para transformar vidas. También podrás darte cuenta por qué es una de las profesiones de mayor crecimiento y mayor proyección en la actualidad, en todo el mundo. Estamos hablando de crear resultados de manera efectiva en tu vida y en la vida de otros. Estamos hablando de convertir sueños en realidades, de crear una vida a todo dar y en todo sentido. Hola, mi nombre es Karen Vega y soy la fundadora y directora del International Coaching Group ICG y la razón por la que quiero invitarte a que vivas la experiencia del coaching de transformación es porque no solo a mí me transformó la vida hacia el bienestar, el propósito y la plenitud, sino que además he visto su efecto en la vida de las más de 105.000 personas alrededor del mundo que han descargado y realizado este mismo curso. Y en la vida de más de 1.350 coaches que hemos entrenado en los casi 10 años de trayectoria como institución formadora y certificadora de coaches a nivel mundial. Y lo más importante ahora es que tú vivas en carne propia la experiencia de bienestar, propósito, claridad e inspiración que te brinda el verdadero coaching de transformación. Lo único que tienes que hacer ahora mismo es introducir tu nombre y tu correo donde quieres recibir todo este curso de introducción al coaching y así todo está listo para que empieces a crear la vida que quieres en tus términos. Esto es lo que queremos compartir contigo, no desde la teoría, porque de eso encuentras mucho, sino desde la experiencia real de los beneficios del coaching que vas a poder vivir con nuestro curso de introducción al coaching de transformación que puedes empezar ya mismo totalmente gratis. Lo único que tienes que hacer es indicarnos tu nombre y el correo donde quieres recibir todo el material y todo el curso y listo. Pues que disfrutes el curso y recibe una gran bienvenida al mundo del coaching de transformación. ¡Gracias!